ah bueno chavales estamos aquí con jose y pal tú vamos ellos están jugando a otra mierda y estoy aquí jugando a lo mejor la mejorcita no no entonces sé que mucha gente ya tiene el battlefield y bueno yo hasta ahora no he podido no he podido jugar y bueno feliz viernes ayer ayer fue un tonto porque me conecte descargue tal y cuando quería estaba ya muy encariñado y digo pues voy a darle al play y esto en que le di el play me salto un trailer y pues enseguida luego lo quite pero ahora que he vuelto a poner el juego el juego me ha no me ha saltado nada me mando directamente al menú así que esto no sé de que no se haya jugado a la beta estaba muy heavy y por eso me pilló el juego y no sé de qué va o sea lo que quiero probar el primero es el modo historia y vamos al campaña aquí está como eso aquí arriba multijugador inicio multijugador campaña soldado aquí partida rápida vamos a catarla a ver qué cojones va esto ya no me acuerdo con la beta cuando probé la beta estaba todo en inglés en la beta y ahora de puta madre ahora me entero madre mía nos dimos ahora empieza lo bueno chavales que daño me ha hecho a ver esto es nuevo este mapa es nuevo donde cojones este de aquí el de tres para mover esto a mierda vamos a aparecer aquí atrás o qué para reconocer el terreno y verde que vamos a ver si conseguimos avanzar todo esto se me ha olvidado cambiarme el la escopeta está a ver volver a desplegar patrullas patrullas para que va esta patrulla hotel golf foxtrot eco delta charlie bravo alfa que guapo me gusta esto planes y códigos india que guay tío bueno yo me quedé aquí y es que ser único dejar partida atrás gestionar patrulla cambio de equipo a ver esto gestión del perfil sin cierre jugador nada esto es así volver a desplegar clasificación reanudar opciones de opciones de opciones control jugabilidad sonido nada esto esto vamos a volver a desplegarnos para para seleccionar el arma que se me ha olvidado reanudar hay que volver a desplegar vamos a ir con el explorador a franquear un poco a ver de que va así por encima a la que he hecho donde estoy donde estoy estamos perdiendo el objetivo no puedo ver el mapa tío a ver espera no me huele ahí malo eh ojo chaval que estruendo no sé si lo estoy escuchando todo el sonido de las balas y de las bombas y todo eso no estoy aquí guapo tío estoy aquí mira ay ya acojonado no sé por dónde va esperate ay 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 no madre mía este es muy manco de verdad que me llevo venga jose vale tío venga bonito vale vale chava hasta ahora jose nos vemos besitos en el culo ¿Esto por qué no va? Ah mira, vamos ganando, bien bien Bueno, vamos a empezar de aquí Ay puto José ¿Esto qué es tío? Además, o sea, el que decía, que llevaba un mes sin... ...mantener para pelear Cañón de... Yo he estado un tiempo fuera de casa y tal Está ocupado, así que... He perdido, he perdido habilidades De... De jugabilidad Pero bueno, vamos a... ¿Este quién es? Me había aparecido ver alguien ahí Pues nada, vamos a ver A ver qué nos encontramos por el camino Mmm... Vale Vale Vamos, 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 vamos Un coche barba tío, que cojones ¿Eso qué es? Un barco Ah joder, me olvidé de recargar Aguanta 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 Madre mía, no le doy a ni un pájaro, eh A ver... Ahí hay uno Me ha echado Me ha echado Me ha echado Aquí tengo que tener buen ángulo para reventarlos, ¿no? No hay nadie Oye, no hay nadie ¿Qué ha sido eso chaval? No sé si lo estabais oyendo Que era un... Un... Una... ¿Cómo se dice? Una... Una bomba Un misil o algo Sonido Se escuchaba así... PALTO ¡Pum! ¡Pum! ¡Jejeje! Así se escuchaba, Valtu, ¿te puedes creer? Me he acojonado, tío Oye, vamos a saco, tío Que no me he encontrado con nadie aún Bueno, me he encontrado, pero no lo he deseado A ninguno, tío Ojo, ojo, me has salto algo por aquí ¡Hola, tío! ¡Lo estaba escuchando! ¡Qué hijo de puta! Me ha reventado la vida Qué cabrón A ver, ¿cómo hago esto, tío? Es que me confundo con el Black Ops O con el GTA Hay que darle a la X para reiniciar, tío Mira, aquí, este barquito Este barquito de aquí Va, ¿cómo me salgo de aquí? No quiero ir Anda, mira, te puedes tirar al agua, tío ¡Qué guapo! A ver... ¿Puedes bucear o algo? ¡Ojo, que sí! Que puedes bucear, chaval ¡Madre mía! ¡En la profundidad del Battlefield! ¡Qué guapo! Cambiar distancia ¿Esto cómo sale? No me hago, tú A ver... ¿Esto hay que hacer aquí tirado? Caballero Eh... Moja... Al... ¡Aaah! Me han hundido el pecho Un tanque Un tanque Y más vale que este no salga de ahí Y no lo hunde en el pecho A ver... Eh... Aquí, G Hay que reaparecer en G Vamos, 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 vamos Ahí está Hay que contraatacar contra ese ¿Lo han visto? No Si sale uno, le hunde el pecho Esta no era la... El... El... El francotirador que... Que reventaba, ¿no? Ahora vamos a darle... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Vamos a movernos un poco ¡Uy! Lo ha como reventado, chaval Eso ¿Puedo reparar esta o no? A ver... Qué guapo Los gráficos El agua Mírate el agua Esto es... Esto es la polla, tío Encima disparas al agua, tío Y... Y salen... Dos gotas Qué guay Qué guapo, tío Todo Esto... A mi negocio le voy a meter a esto Madre mía Ok Te la vas a pillar tú, pal? Tú El... El... El battlefield Seguramente Ojo, ojo Vamos Seguramente te la vas a pillar Tío, sigue subiendo por la montaña Y... Oye A ver... Ojo Hay alguien, ¿no? Muy guapo, tío Te lo recomiendo, macho Está muy heavy long El juego, tío Me estoy subiendo aquí una colina, tío Que parece un... Me he franqueado No he matado a nadie, pero me lo estoy pasando como un niño, tío Estoy aquí descubriendo mundo Vale, vale Hostia, me he pensado, como hay camino por aquí, igual también se puede subir para allá arriba A ver, aquí, ¿qué cojones hay? Igual la puedo liar con estos cacharros, eh Uff Uy, vamos a probar Por pa' tierra Mira, mira, mira Ojo, podemos confirmar nuestra primera baja Le he dado, le he dado Ojo, viene algo Ojo Uy, marica Tengo alguien aquí, caballo Ah, vale, era... Ha liado Uy, 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 qué francazo Uy, uy, me han dado, me han dado, me han dado 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 Me han dado, me han dado, he cubierto Uff No No puede ser No, me lo creo, mira Qué francazo mandos de allí Oh Qué francazo mandos Perdona, eh, para tú si te... Te... Dejo el sordo o algo Es que estoy flipando, eh El mapa, increíble Gigantesco Eh... Sin palabras Hostia, me voy a coger un potro de estos Ah, había un tanque de alfabeto Al fondo, espera A ver... A ver... Qué es eso de allí al fondo Una lancha... ¿Y el cabello puede ir por el agua? Mírate, qué guapo, tío Con el caballo, pero el agua Ojo, ojo Madre mía Qué guapo Está muy heavy, tío Oye, qué guapo, de verdad A ver, por aquí Y eso que he explorado mitad mapa, eh Y esto... Y vamos... Vamos perdiendo Hola No está aquí el puto amo Y todo el rato, ¿sabes? Me estoy saliendo del mapa Pero vamos Voy por el borde del mapa ¿Sabes? Todo el rato Un... Tonto A ver, otra vez Me cago en todo Uy, me he pasado, ¿no? Sí Hay que ir por aquí arriba Dale, dale Sooo Sooo, caballo Sooo Qué guapo, tío Yo no sé si se me estaré escuchando en el grupo O sea, en la esta, ¿no? No, yo creo que es La prioridad esta Al audio del chat No, al audio del juego Madre mía Si puedo trepar por aquí Madre mía Esto pasa en todo terreno Chaval, el caballo este Buu Mejor que un patrón de estos De la guardia civil Madre mía Como trepa Esto, esto quería probar yo antes Esto de aquí Hemos perdido el objetivo Sooo Pa' aquí, mozo A ver, ¿esto funciona? No No, ¿esto? No, no, no Espérate, espérate Que puedo reventar algo aquí Ah, que tengo que recarra Espera Está por aquí Punten Hemos tomado el objetivo Que caída ¡Fuego! Más alto Uy, espera, espera Ahí hay que poner Ojo, ah, ah Hay que girar a Estamos perdiendo, sí ¡Fuego! Se ha inmolado un pavo ahí Con el avión, chaval Ahí, ahí, ahí Se va a caer Ojo, ese Ese charquito de ahí Es Un puente para la peña Pues oye Espera un poco más Un poco más alto Alguno va a caer Con esto Ahí se está Apelotando a la gente Allí No, granada No, piña No No, no, no No, no ¿Qué me salgo? ¿Qué me salgo? Me he dejado en vivo Me he dejado en vivo Uff Uff Eh ¿Qué es esto? No ¿Cómo quito esto? Uy, marica No, no, no No, no, no No, no, no Aquí Hay que salir por aquí Sí Ahí Ojo Un teléfono En esta edad Ojo Unas sombras Uff ¡Qué potra, chaval! ¿Qué es esto? ¡Qué potra, chaval! 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 Gracias.